Yo lo pienso, más que nada, esa destrucción del hombre como si la poesía, lo que armar es otra versión, en el mismo sentido que vos decís que desmenuza al hombre, como si fuera otra versión distinta, y para que haya otra versión distinta algo tiene que morir. Yo lo pienso por ahí, el último hombre, el anterior a la poesía sería, yo creo que un templo de decorados para mí tiene que ver con la imagen, o más que nada con decorado, o sea, más superficie que profundidad. Exactamente. El decorado. Esto de traducir con demencia, a mí me resuena esta cosa de tratar de decir lo que uno ve desde una obra artística cualquiera que sea, y atarse a una sola forma de entender ese hecho artístico. Pero quizás no se trate de comprender exclusivamente, quizás se trate como de poder resonar con lo que uno ve de una obra, que para cada uno es bien distinto, y muy distinto seguramente a lo que ese artista en cuestión quiso decir. Es como de una obra, una vez que se larga, ya no es la tila del autor, digamos, empieza a ser otra, en cada uno de los que ve esa obra. O sea, porque si es un espectador simplemente, solo va a tratar de entender, y que eso tenga que ver con algo importante y no con el sentido. Me parece que esto también tiene que ver con el contenido. O sea, quedarse algo así como con la apariencia, sin profundizar más allá de lo que se ve. Que lo que se ve es un lenguaje, o sea, la imagen es un lenguaje de interpretar cierta cuestión. Como el zapping, voy de un lado para otro, sin profundizar en nada y sin elaborar. Elaboración como una instancia más allá de la descarga, o lo que puede ser la expresión de un sentimiento, de una idea, o de una técnica cualquiera, en este caso es la danza, pero bueno, y trascender la mera catarsis. Por eso me parece interesante esto del diálogo, o sea, si parte del propósito tiene que ver con dialogar, es necesario trascender la descarga y poder, porque el diálogo es una instancia de elaboración. Sí, y también de sensibilidad, no es solo intelectual, sino de la capacidad sensible. Está bien. O sea, de que una obra transmite, más allá de lo que el autor quiera transmitir, en cada espectador, si... va a resonar de manera distinta. Y en algunos quizás, no, pero bueno. Claro, poder... esta realización corporalmente digitalizada, el mayor desafío radica en no caer en el mismo hecho que enfrenta. O sea, no caer en lo futil. Sí, una construcción, eso quiere decir que uno no puede quedarse... O sea, que no es estático, que está en movimiento. O sea, que esa no sea la meta. Exactamente. Sino que la meta, de alguna manera, tiene que ver con transmitir y apelar a la sensibilidad, más que... Ahí ya hay un recorte que viene para todo el suelo. Que no tiene que ver con lo que a vos te pase, sino con el tiempo que tenés disponible. Eso es un recorte importante. Sí, lo hicieron también. Sí, está incluido en tu denuncia. Quizás, planteándolo así, podríamos pensarlo, por lo menos ahora que estamos conversando. Y si en lugar de denunciar se tratara de nombrar de otra manera, aún con las condiciones que vos mismo cuestionás... Están muy lindas. Poder nombrar de otra manera. Ahí aparece la voz propia. En la denuncia es casi una reacción. Como pregunta. Utilizar este escenario. Marcado, demarcado. Este escenario, con todas estas condiciones que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Lo futil, lo... Esta mercadotecnia que hay también, por decirlo. Claro, con esta cosa de jerarquizar la técnica y no la elaboración. Quizás usando. Porque yo creo que ahí también hay un acto creativo. Cuando uno puede, en las condiciones que le tocan, nombrar las cosas de otra manera y hacer algo... Aún en esas condiciones, no me entro. No al inicio, pero ahora se me ocurre pensarlo como... La poesía destruye al hombre... Sometido. No.